Hola, guapos y guapas que me ven por aquí. ¿Cómo están? Estoy feliz. Estamos empezando el año con mucha energía, con propósitos y sobre todo muy positivos. Les tengo un look padrísimo. Vamos a usar Animal Print. Es el estampado que más me gusta. Es leopardo, generalmente viene con la base como café y luego tiene tonos como negros, cafecitos, blancos. Hay muchas combinaciones. Siento que son prendas ideales. Ahora como que sí que un poco el frío, así que puedes lucir un trench coat de la manera más cool, con un cuello de tortuga, unos leggings, algo sencillito, pero que con ese print resaltes y no pases desapercibida. ¿Verdad? Vamos a ver la selección del día. Ahora sí les voy a enseñar este look tan fácil de lograr. Seguramente tienen muchas de estas prendas en el closet. Unos leggings. Estos son imitación piel. Me encanta el efecto que tienen. Llegan a la cintura, te hacen súper buen cuerpo. Son pegaditos, pegaditos, pegaditos. Me encanta porque se ven elegantes. Las puedes usar también de manera casual y son muy calientitos. Un cuello de tortuga en este caso no tiene mangas. Me gusta. Es como chalequito, cuello de tortuga. Es súper pegadito y también está súper calientito. Largo porque siempre que uso leggings uso cosas que vayan por debajo de la pompi. Se abre, lo ven muy flaquito, pero miren. Es como un acordeón. Aquí viene el toque de print y lo más interesante del look. Es un trench coat. Ya habíamos visto uno, pero es diferente. Este es como más para el diario. Me gusta, me gusta que también trae una cintita por si lo quieren amarrar. Está por acá, ¿no? Súper elegante, súper coqueto. Lo puedes llevar también abierto si quieres. Echen un vistazo por atrás. Vamos a agregar gotitas sencillas. Son negras básicas. Las que tienes que tener en el closet nunca van a pasar de moda. Una bolsita. Otro toque de animal print. Yo no me puedo quedar con uno. Siempre agrego un poco más. Me encanta el tamaño. Se ve súper elegante. Y otro toque invernal porque seguimos en invierno. Este sombrero. Se ve increíble. Le puedes poner parches o lo que quieras, pero así sencillo me encanta. Y ahora sí vamos a ver cómo se ve todo puesto. Así de fácil. Agrega print. Si no tienes este estampado, puede ser de flores de puntos de rayas. Mantente de un solo color que solo sea eso lo que resalte. Puedes también agregarlo en la bolsa o en las botas. Ese mismo estampado. No tiene que ser idéntico. Usa tus propias combinaciones y tu creatividad. Aquí solamente busco inspirarlos. Les mando muchos besos. Nos vemos pronto. Bye.